Accesic, dotado con mil euros para el hora de Pedro Jesús Atienza. Accesic, dotado también con mil euros para el matacacas de John López. Bueno, ha sido difícil, os recuerdo nuevamente que hasta llegar a esta final han sido más de 40 los cortos y documentales que se han presentado, de los que 7 han llegado a esta final. Y como en todos los finales, pues es difícil decir quién es mejor que otros. Todos lo han hecho magníficamente bien, por eso están representados aquí en esta final, pero con todos los concursos alguien debe ganar. Y el ganador de este año es Forasteros, de Juan Alberto Puebla. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por finalizado esta final de la decimonovena edición del Certamen Municipal de Creación Joven de Cortos y Documentales. Gracias a todos por estar un año más con nosotros aquí, en este magnífico escenario. Un aplauso de nuevo, que traigan a todos. Gracias. Hasta luego, querida. ¡Bravo! Que no me lo creo. Como que no, tío. Como que no, tío, que estaba ahí sufriendo. Con este nivel que había, que estaba pipando. Yo pensaba que lo podía ganar el del circo o el nuestro. ¿En serio? Después de lo del... El sonido son cosas técnicas. Pero es que ahora lo estaba viendo un grande y le hacía tantas cosas.